Bailan los gigantes y cabezudos en Villafranca del Bierzo porque acaban de comenzar las fiestas del Cristo de la Villa del Burbia, pero también lo hacen para celebrar que esta localidad va a acoger la exposición de las edades del hombre de 2024. Será la edición 27 y retornan al Bierzo después de que Ponferrada las acogiera hace 16 años. Unas exposiciones, 26 ediciones que han sido visitadas por más de 12 millones de personas. El alcalde de Villafranca hablaba de que estamos ante una gran noticia no sólo para Villafranca sino para todo el Bierzo. Estamos muy orgullosos de haberlo conseguido porque eso es lo que debemos tener los villafranquinos y villafranquinas, orgullo, porque si nos lo han concedido es porque realmente lo merecemos. Bienvenidos a la primera edición de Noticias de la 8 Bierzo correspondiente a esta jornada de septiembre, día 13, miércoles. Vamos ahora con otras cuestiones de la actualidad en forma de titulares. El 22 de octubre la sociedad berciana está llamada a salir a la calle para protestar por la proliferación de proyectos renovables. 42 colectivos reunidos en torno a la Fundación Prada Tope tienen claro que es el momento de decir no a iniciativas que ponen en peligro viticultura, paisaje y forma de vida tradicional en el medio rural. El proyecto Aspronawine sigue en marcha. La organización busca nuevos itinerarios formativos para buscar posibilidades de empleo. La 8 Bierzo les acompañó en la recogida de uva en viñas centenarias donde han venido trabajando en un proyecto piloto desde el mes de marzo. El Bérgidum acoge el viernes el estreno de la obra Contar y cantar, un homenaje al escritor Antonio Pereira en su centenario. La propuesta nos va a permitir disfrutar del autor villafranquino desde varios puntos de vista y repasar a su lado algunos de sus momentos vitales más destacados desde los recuerdos de la infancia, su historia de amor con Úrsula, sus manias a la hora de escribir o su incursión en el cine. En deportes, la estadounidense Abigail Jackson abandona la disciplina del pajariel Benvivre. El club comunicó hoy que la norteamericana de 24 años se desvincula de la entidad y que ya no va a disputar la Copa de Castilla y León que acogerá a Benvivre de jueves a sábado con la participación además del pajariel del Zamora y la avenida de Salamanca. La final de esa competición será ofrecida por la 7 de Castilla y León en directo el sábado a partir de las 6 de la tarde. Saúl Ordóñez participará el domingo en la final de la Diamond League. Se correrá en Eugene, en los Estados Unidos, y el de Salentinos estará presente en los 800 metros. Este año Saúl Ordóñez ha corrido cinco veces por debajo de 1'45". También fue semifinalista de la distancia en el Mundial de Budapest. La EMETA anuncia para la jornada de mañana banco de nubes bajas en horario matinal con la posible formación de brumas y nieblas matinales. En la comarca el cielo estará en general poco nuboso. A partir del mediodía llegarán bandas de nubes altas desplazándose del suroeste al nordeste velando progresivamente el cielo. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso a las máximas. Viento flojo del nordeste girando a suroeste en las horas centrales del día. La EMETA ANUNcia El 22 de octubre la Sociedad Verciana está llamada a salir a la calle para protestar por la proliferación de proyectos renovables. 42 colectivos reunidos en torno a la Fundación Prada Tope tienen claro que es el momento de decir no a estas iniciativas que ponen en peligro viticultura, paisaje y formas de vida tradicional en el medio rural. La Fundación Prada Tope reunió en la sede de la UNED a 42 colectivos que acordaron convocar a la Sociedad del Bierzo a una gran manifestación en contra del impacto de los macroparques fotovoltaicos e eólicos y sus redes de evacuación en el paisaje, la naturaleza, el turismo o la agricultura. Tendrá lugar el 22 de octubre a las 11 de la mañana con salida del Boulevard Pérez Colino y finalización en la calle Gil Carrasco a la altura del Museo de la Radio. ¿Por qué la gente y estamos aquí todos? Porque vemos que hay un problema gordo en nuestro Bierzo. Y nuestro Bierzo, si no lo defendemos nosotros, ni Dios lo va a defender. Y eso lo tenemos que tener claro, no esperar que nadie venga a darnos nada. Hasta esa fecha los colectivos realizarán diversas acciones con el fin de ir sumando nuevos apoyos. Los convocantes consideran que hay que trasladar a la Sociedad del Bierzo la auténtica dimensión de la suma de estos parques, 38 en la actualidad, en diverso grado de desarrollo y ejecución. Hoy se abrió el periodo de información pública para la presentación de alegaciones al proyecto de reciclaje de baterías que desarrolla Endesa, alegaciones a la Declaración de Impacto Ambiental. Endesa lo desarrolla en colaboración con Urroa Ser. Es una de las iniciativas de la multinacional de cara a transformar un modelo económico basado en el carbón y que ya se ha cerrado. La superficie que ocupa la central térmica Compostillados quedará completamente liberada y con el suelo totalmente descontaminado a finales del año 2025 es el primer paso para una transformación energética que promueve Endesa en el territorio que la vio nacer. Se están tomando un montón de acciones de tal forma que esta ubicación vuelva a ser en sí un motor económico para la zona. La multinacional desarrolla un primer plan Futuré y diseña el segundo con el objetivo de captar inversiones. Con posibles proyectos de futuro, muy vinculadas también a los objetivos de la propia Endesa. Estamos hablando de proyectos de reciclajes de palas eólicas, de proyectos de reciclajes de baterías. Estamos hablando también de colaboraciones con socios industriales. Hay un socio importante en la industria del vidrio. Además de esas colaboraciones, Endesa también quiere implementar proyectos propios ligados a Limas de Masí. Proyectos de generación en esta misma ubicación, con baterías de ión litio y también con otros proyectos muy vinculados a procesos de IMAS de generación de energía eléctrica. Además de los proyectos de Endesa, en el Bierzo la compañía Emovi consolida el proyecto industrial ligado también a las energías renovables con una planta de fabricación de torres eólicas, mientras Capital Energy promueve 1.050 megavatios eólicos en el Bierzo y Cabrera, a los que se sumarían casi 2.000 con una central reversible en el Cabrera. Los 11 acusados de poner en el mercado carne de caballo a sabiendas de que no había pasado los controles sanitarios necesarios o de que los animales constaban como no aptos para el consumo humano, reconocieron los hechos en la Audiencia Nacional y aceptaron penas de prisión que van desde los 10 meses a los 2 años y 5 meses. Todos llegaron a una conformidad con la Fiscalía que contempla para ellos inhabilitaciones especiales para profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la venta de ganado equino a los consumidores. Esa entrada de ganado no apto para el consumo se realizaba a través de los mataderos de Toreno y de Astorga, en los que los gestores se apoyaban en veterinarios, alguno identificado y también imputado en el proceso. Más cuestiones de tribunales porque un berciano fue juzgado hoy en la Audiencia Provincial acusado de un delito de tráfico de drogas. Una operación policial en el año 2019 encontró en el negocio que regentaba 5 gramos de cocaína y 8,2 gramos de anfetaminas, además de dinero. El fiscal pidió 7 años de cárcel y una multa de 3.900 euros. La instrucción correspondió al juzgado número 8 de Polferrada. El proyecto Aspronawine sigue en marcha. La organización busca nuevos itinerarios formativos para buscar posibilidades de empleo. La Ocho Bierzo les acompañó en la vendimia, en la recogida de uva en viñas centenarias, donde han venido trabajando en un proyecto piloto desde el mes de marzo. Ha sido un día muy especial para los integrantes de Aspronawine que participan en el proyecto Aspronawine. Desde marzo han participado activamente en todo el proceso. La poda, la poda en verde, ahora la vendimia y también lo harán en la elaboración del vino. Un proyecto piloto que busca explorar nuevas oportunidades de inserción sociolaboral y que busca contribuir en la recuperación del viñedo viejo, como en la finca elegida, la Grisuela, en Cubillos del Sil, donde han estado trabajando con Mencía, Palomino, Doña Blanca o Godello. Un gran trabajo que ha dado sus frutos. Me siento muy orgullosa porque estoy viendo que el resultado ha sido muy, muy, muy bueno. Estamos cogiendo racimos muy grandes. Porque me gusta todo este tipo de trabajos así. Oye, quién sabe que a lo mejor el día de mañana no nos llamen para hacer vendimia o lo que sea. Un día ya es perfecto. Porque si un día de mañana no contacta a alguien, sabe algo. Y la bodega colaboradora explica así la más que probada valía de los miembros de Aspronawine para el sector. Sí, han probado incluso, a nosotros nos han enseñado eso, un poco sorprendidos por eso es lo que te digo, de que ellos tienen la pausa de pararse tranquilamente y a veces toman mejores decisiones que cuando vas tú a rápido en la cepa, que cuando cortas dices, podría haber dejado el otro pulgar. Un proyecto piloto exitoso, donde han convivido teoría y práctica, toma de decisiones, además de bienestar emocional y físico. El resultado será un vino que habrá tenido un cuidado muy especial. Los recursos presentados por varias empresas que quedaron fuera del contrato por los viajes del inserso parece que van a retrasar este año ese proyecto. Un retraso que puede comprometer el futuro de varios establecimientos de hotel en todo el país. Gracias a ellos, los hoteles de la costa abren sus puertas también en invierno. 900.000 plazas del inserso que este año están en el aire. Este año, con los recursos que hay, el inserso no comenzará hasta el mes de noviembre o diciembre. Las consecuencias de este retraso no solo las sufrirán los pensionistas. Estamos a esperar nada más. No sabemos nada más, estamos esperando que nos lleguen las cartas. La patronal hotelera de la Costa del Sol ya ha anunciado que hoteles de Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena o Marbella anticiparán su cierre. Si el cliente no llega, todas estas zonas hoteleras, su previsión es de cierre, despidos de las personas que están trabajando y demás. Puede causar que haya zonas que no puedan tener esos viajes. ¿Y qué razón hay para que lo retrase? Pues que tres empresas turísticas han recurrido la decisión del Ministerio de adjudicar todos los viajes a una misma compañía. Ya nos falta más que eso, ya, que nos toque a nosotros. El sector pide al Gobierno convocar antes el concurso público para evitar estas situaciones. Que el talento no abandone la comunidad. La Junta de Castilla y León desarrolla un programa para que los jóvenes no dejen atrás Castilla y León. Terminados los estudios. Cuando finalizan sus estudios, muchos universitarios buscan nuevos horizontes fuera de Castilla y León. Y no por falta de oportunidades. Retener todo ese talento, esos conocimientos adquiridos durante años, es el propósito de este nuevo programa de becas. Tienen aquí esta experiencia y esto va a facilitar, en definitiva, esa retención y captación del talento para nuestra comunidad autónoma. 200 universitarios disfrutarán de una estancia de entre 6 y 9 meses en empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales. La iniciativa trata de ofrecerles oportunidades laborales aquí, en el lugar en el que han estudiado, en sectores muy diversos. Los necesitamos en prácticamente todas las áreas. Las empresas nos irán identificando sus necesidades. Se beneficiarán los alumnos y también las empresas. Todo con un objetivo. Que los jóvenes se queden en nuestra comunidad autónoma y tengan una oportunidad de empleo en el ámbito empresarial de nuestra comunidad autónoma. El acuerdo entre la Junta de Castilla y León y las nueve universidades de la comunidad se firma para cuatro años y forma parte de una iniciativa más ambiciosa que pretende recuperar todo ese talento que un día se marchó. Bonferrada conmemora entre el 16 y el 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad que busca concienciarnos ante la necesaria eficiencia energética. Lo hace con un amplio programa pensado por un lado para los ciudadanos y por otro para los escolares. Destaca el viernes 22, el Día Sin Coche, con talleres a pie de calle en el entorno de la Plaza de Abastos y un parque de juegos para los más pequeños. Los días 18 y 19 de septiembre se realizarán cursos gratuitos de circulación segura en bicicleta, una propuesta útil de cara a la puesta en marcha del proyecto que permitirá, aprovechando las vías actuales, implementar señalización horizontal y vertical para que las bicicletas circulen por Bonferrada. La iniciativa forma parte del proyecto Bonferrada 4.0 y se pondrá en marcha a principios del próximo año. Tenemos un proyecto que es el proyecto de ciclovías y ciclocarriles para aquí, para Bonferrada, que lo tenemos que contratar. De hecho, se redacta el proyecto que va a consistir fundamentalmente en utilizar el viario actual para compartir espacio con el vehículo privado. Consistirá, sobre todo, en señalización horizontal y vertical. Y al hilo de esto, es muy importante estos cursos que ofrecemos, estos cursos que ofrecemos además de forma gratuita para adultos, el lunes y el martes, son cursos para aprender a circular de forma segura en bicicleta por la ciudad. Treinta días tienen por delante los ciudadanos para presentar, si lo desean, alegaciones al expediente de declaración del Complejo Minero Industrial de la Recuelga como bien de interés cultural con la categoría de conjunto etnológico. Hoy el Bocil publica esa información pública a la que la población puede acceder de forma telemática a través de la web de la Junta de Castilla y León o de forma presencial, concertando una cita previa. La Junta tramita este vi como conjunto etnológico en una zona delimitada por el ferrocarril y el río, que tiene su origen en la actividad industrial allí desarrollada durante casi un siglo, el descargue, tratamiento y embarque de carbón. La fábrica de luz presentó esta mañana el programa educativo para el curso escolar que acabamos de iniciar. Está abierto a todos los niveles y los promotores del mismo han renovado actividades y talleres que desplegarán para todos desde los más pequeños hasta los ciclos de formación profesional. El objetivo, fomentar el conocimiento y la reflexión en los campos de la energía y el patrimonio. Y que sirvan para desarrollar más esa capacidad de cooperación, de proactividad, ese espíritu crítico entre el alumnado. Y todo a través de la ciencia, la energía y la ciencia y el patrimonio son los ejes temáticos de todas las visitas y los talleres que se programan desde aquí. Se fomenta la reflexión, la imaginación, el conocimiento. Y después de la encina, llegan las fiestas del Cristo. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. El tradicional desfile de gigantes y cabezudos abrió esta mañana a las fiestas del Cristo. De Villafranca del Bierzo hicieron el recorrido acompañados por distintos grupos musicales desde la iglesia de San Nicolás hasta la Plaza Mayor en la que se celebró el pregón a cargo de la Asociación Burbal creada con el objetivo de recuperar el Museo de Ciencias Naturales de los Paules, aunque también se ha involucrado en toda la actividad cultural de la Villa del Burbia. Los gigantes bailaron por el comienzo del Cristo y porque Villafranca también va a ser la exposición, la sede de la exposición, las edades del hombre. La segunda vez que el Bierzo acoge esta muestra después de que lo hiciera Ponferrada en el año 2007. Es un gran aliciente para el municipio de Villafranca, pero realmente también es un gran beneficio para toda la comarca porque como todos sabemos, lo que sea bueno para Villafranca, como te lo dije ayer, es bueno para toda la comarca y un evento de este calado realmente nos va a repercutir a todos. En el año 2024 la localidad de Villafranca del Bierzo acogerá una exposición que se arropará con el carácter y la identidad de la localidad y de su entorno. Allí nos lleva a Villafranca del Bierzo su gran historia, su patrimonio, su carácter y la importancia geográfica de su enclave. En la Fundación tenemos unas expectativas muy importantes y estamos convencidos de que va a ser una edición tremendamente positiva. No descarta la Fundación Edades del Hombre una segunda sede que estaría en la comunidad gallega. Por la tarde, seguimos de fiesta, el turno va a ser para las fiestas del Cristo de Benvibre. Desde el balcón del ayuntamiento, el periodista Benvibre, Ense Mateo Balín, va a llamar a la fiesta que arrancará esta noche con la primera verbena y los fuegos artificiales. En el programa musical destaca la actuación del dúo Andy Lucas el viernes por la noche en el patio del Colegio Virgen de la Peña de Benvibre. El viernes tendrá lugar el primer torneo de videojuegos y el sábado se volverá a celebrar el concurso de entibadores que llega a la edición número 43. No queda ni una explotación minera abierta, pero la Villa del Boeza no quiere perder la conexión con lo que fue la forma de vida de la comarca del Bierzo durante décadas. Y desde hoy se pueden adquirir nuevos abonos para la nueva temporada del Teatro Bérgidum de Ponferrada. Hasta el día 19 lo pueden hacer. El abono Ancha 15 ofrecerá entre septiembre y diciembre nueve funciones escénicas que incluyen trabajos protagonizados por Rafael Álvarez, el Brujo o Carmelo Gómez. Estos abonos tienen un precio de 90 euros. Además, este otoño el teatro pone en marcha un abono musical a la carta que permite adquirir en taquilla entradas para cinco de los ocho conciertos de ópera, ballet, etcétera, con un descuento del 10%. Después de la publicidad abordaremos en este tiempo de deportes página deportiva en baloncesto. Jackson abandona el Pajar y el Benvibre. La estadounidense deja la entidad, lo ha comunicado esta mañana el club y ya no estará en la celebración de la Copa de Castilla y León de Baloncesto que acoge el Benvibre Arena desde mañana y hasta el sábado con la participación de Pajarel Zamora y Salamanca. La 7 de Castilla y León ofrece el sábado a partir de las 6 de la tarde el último partido en directo. Y Saúl Ordóñez va a participar el domingo en la final de la Diamond League de Atletismo. Se celebrará en Eugene, en los Estados Unidos, y el de Salentinos estará presente en los 800 metros. Este año Saúl Ordóñez ha corrido cinco veces por debajo de 1'45. También fue finalista de la distancia en el Mundial de Budapest. ¿Tienes goteras en tu tejado? ¿Problemas de humedades, terrazas con filtraciones o paredes en mal estado? Tejados Vierzo te da la solución. Llama ya al 987-910158. Presupuesto y visita totalmente gratuitos. Tejados Vierzo, con 20 años de experiencia en reparación y construcción de tejados y cubiertas de pizarra, servicio integral, limpieza de tejados, canalones, goteras e impermeabilización. Garantía de hasta 10 años en todos sus trabajos. Tejados Vierzo, solución definitiva. Salud de tu hogar. Disfruta todas y cada una de las oportunidades de ser feliz. Ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y ser feliz. Más de 1.500 ópticos optometristas cuidan tus ojos en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia, Audiocalia, Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. ¡Gracias por tener en las condiciones de la tile favorita. ¡Gracias por tener en laas relativa donde stabla en lasillas unidades están disponibles y cubiertas. ¡Gracias por tener en la posible organsafas. Y argentina tienenad armonio enỹada. Solo le dasguidantes verbat 150 ámbres cáognizadas de Japón. Os bornes fuertes ahora en las palabras maravillonización malu 바풀ada. Ser Fue el primer chico tropical inicial en el ámbres dice leche conocida accountable. En Caja Rural estamos saturados. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural. Al lado de la gente y siempre con el Bierzo, porque somos el Bierzo. Y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. La Ponferradina volvió a entrenar esta mañana. Sigue preparando Íñigo Vélez el partido del domingo contra el Hugo. Mientras el club continúa el carrusel de presentaciones. Hay muchos jugadores que presentar. Y el turno fue hoy para Cerda, que llega a la Ponferradina después de militar en el filial del Barcelona. En baloncesto, la estadounidense Abigail Jackson abandona la disciplina del pajariel. El club comunicó que la norteamericana de 24 años se desvincula de la entidad. Y que ya no va a jugar con el equipo la Copa de Castilla y León, que acoge Benvibre de jueves a sábado. Con la participación del pajariel, el Zamora y el Avenida de Salamanca. La final de esta competición será ofrecida por la 7 de Castilla y León, en directo a las 6 de la tarde del sábado. Y Saúl Ordóñez va a participar el domingo a la final de la Diamond League de Atletismo. Se corre, se disputa en Eugín, en los Estados Unidos. Y el atleta de Salentinos estará presente en los 800 metros. Este año, Saúl Ordóñez ha corrido cinco veces por debajo de 1'45". Ordóñez también fue semifinalista en los Mundiales de Atletismo de Budapest. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva. Estabilidad atmosférica es la previsión de la EMED para la jornada de mañana jueves, día del Cristo. Se anuncian, por parte de la EMED, bancos y brumas matinales y temperaturas que experimentarán un ligero ascenso. Ascenso. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre. Y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos. Y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. Esta es la última combinación ganadora en el sorteo del Bonoloto. 7, 10, 20, 28, 30 y 45. Complementario el 46, 20, 9. Y el número premiado en el último sorteo de la 11 fue el 92.848. El Bérgidum acoge el viernes el estreno de la obra Contar y Cantar, un homenaje al escritor Antonio Pereira en el centenario de su nacimiento. La nueva propuesta nos va a permitir disfrutar del autor Villafranquino desde varios puntos de vista y repasar a su lado algunos momentos vitales más destacados. Contar y Cantar es posible gracias al esfuerzo de muchas personas. El ideólogo de la propuesta escénica es el director del Teatro Bérgido, Miguel Varela, que ha escudriñado todo el material audiovisual que atesora la Fundación Antonio Pereira para dar forma a esta propuesta. Una obra en la que cobra vida el autor de Cuentos de la Cávila. Es, o podría ser, una especie de monólogo a tres voces, a tres voces que son tres veces Antonio Pereira. Antonio Pereira convertido en un personaje máscara, un personaje silente pero con mucha expresividad. Antonio Pereira transformado en marioneta y Antonio Pereira en persona a través de audiovisuales. Se trata de una producción escénica que mezcla teatro, música y audiovisuales. La parte musical corre a cargo de la compositora María José Cordero, canciones basadas en textos del propio Pereira. Tampoco he hecho una gran labor porque os decía que el poema manda y el poema ya dice tanto que, bueno, ha sido mi aportación casi mínima. El espectáculo se estrena este viernes a las 8 en el Teatro Bérgido. El 27 de octubre se podrá ver en el Auditorio de León. Pues con Antonio Pereira cerramos esta edición informativa a las 21 horas a las 9 de la noche. Silvia Nogueiro actualiza toda la información. Que pasen la mejor tarde posible. Silvia Nogueiro. 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 Gracias.